Hola, ¿cómo estás esta noche? Estoy muy contento. Mañana no tengo trabajo porque cumplo mi aniversario. El trabajo es 15 años con esta empresa y no tengo que trabajar mañana para celebrar. Pero hoy, después del trabajo, tuve una conversación por HelloTalk con alguien que vive en Argentina. Y esta persona está en la ciudad que se llama Babiloche. Y es una ciudad turística con montañas de esquiar y hay muchos turistas. Pero también es la ciudad donde solía vivir mi primera profesora en español. Ella vive en los Estados Unidos ahora, pero antes en Babiloche. Y conozco un poco de esta ciudad porque he visto muchas fotos de las calles, los restaurantes, un lago, montañas. Es una hermosa ciudad. Y anoche, no es anoche, esta noche, tuve una conversación interesante. Creo que hablé 30 minutos más o menos en español y después casi lo mismo en inglés para ayudar a otra persona. Y probablemente voy a tener otras conversaciones con él porque es interesante y es práctica para mí. Y además, he escrito mensajes esta noche con otras personas y probablemente voy a hablar con una o dos personas mañana. Estoy contento de encontrar la práctica porque solía tener intercambios lingüísticos con gente de Italki. Y no sé por qué, pero ahora es un poco difícil encontrar gente. Pero con HelloTalk es muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!